Segundo libro de Samuel, capítulo primero Aconteció después de la muerte de Saúl, que vuelto David de la derrota de los amalecitas, estuvo dos días en Ciclag. Al tercer día sucedió que vino uno del campamento de Saúl, roto sus vestidos y tierra sobre su cabeza, y llegando a David se postó en tierra e hizo reverencia. Y le preguntó David, ¿de dónde vienes? Y él respondió, me he escapado del campamento de Israel. David le dijo, ¿qué ha acontecido? Te ruego que me lo digas. Y él le respondió, El pueblo huyó de la batalla, y también muchos del pueblo cayeron y son muertos. También Saúl y Jonatán su hijo murieron. Dijo David a aquel joven que le daba las nuevas, ¿cómo sabes que han muerto Saúl y Jonatán su hijo? El joven que le daba las nuevas respondió, casualmente vine al monte de Gilboa. Y allí a Saúl, que se apoyaba sobre su lanza, y venían tras él carros y gente de a caballo. Mirando él hacia atrás, me vio y me llamó, y yo dije, eme aquí. Y me preguntó, ¿quién eres tú? Y yo le respondí, soy amalecita. Él me volvió a decir, te ruego que te pongas sobre mí y me mates, porque se ha apoderado de mí la angustia, pues mi vida está aún toda en mí. Yo entonces me puse sobre él y le maté, porque sabía que no podía vivir después de su caída. Y tomé la corona que tenía en su cabeza, y la argolla que traía en su brazo, y las he traído acá a mi Señor. Entonces David, haciendo de sus vestidos, los rasgó. Y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él. Y lloraron y lamentaron y ayunaron hasta la noche. Por Saúl y por Jonatán su hijo, por el pueblo de Jehová, y por la casa de Israel, porque habían caído a filo de espada. Y David dijo a aquel joven que le había traído las nuevas, ¿de dónde eres tú? Y él respondió, yo soy hijo de un extranjero amalecita. Y le dijo David, ¿cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová? Entonces llamó David a uno de sus hombres y le dijo, ve y mátalo. Y él lo hirió y murió. Y David le dijo, tu sangre sea sobre tu cabeza, pues tu misma boca atestiguó contra ti diciendo, yo maté al ungido de Jehová. Y endechó David a Saúl y a Jonatán su hijo con esta endecha. Y dijo que debía enseñarse a los hijos de Judá. He aquí que está escrito en el libro de Hazer, ha perecido la gloria de Israel sobre tus alturas. ¿Cómo han caído los valientes? No lo anunciéis en Gad, ni deis las nuevas en las plazas de Azcalón. Para que no se alegren las hijas de los filisteos. Para que no salten de gozo las hijas de los incircuncisos. Montes de Gilboa, ni rocío ni lluvio caiga sobre vosotros. Ni seáis tierras de ofrendas. Porque allí fue desechado el escudo de los valientes, el escudo de Saúl, como si no hubiera sido ungido con aceite. Sin sangre de los muertos, sin grosura de los valientes. El arco de Jonatán no volvía atrás, ni la espada de Saúl volvía vacía. Saúl y Jonatán, amados y queridos. Inseparables en su vida, tampoco en su muerte fueron separados. Más ligeros eran que águilas, más fuertes que leones. Hijas de Israel, llorad por Saúl. Quien os vestía de escarlata con deleites. Quien adornaba vuestras ropas con ornamentos de oro. Cómo han caído los valientes en medio de la batalla. Jonatán, muerto en tus alturas. Angustia tengo por ti, hermano mío, Jonatán, que me fuiste muy dulce. Más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. Cómo han caído los valientes. Han perecido las armas de guerra. Segunda Samuel, capítulo 2. Después de esto aconteció que David consultó a Jehová diciendo, ¿Subiré a alguna de las ciudades de Judá? Y Jehová le respondió, Sube. David volvió a decir, ¿A dónde subiré? Y él le dijo, A Hebrón. David subió allá, y con él sus dos mujeres, a Inoam, que es realita, y a Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel. Llevó también David consigo a los hombres que con él habían estado. Cada uno con su familia, los cuales moraron en las ciudades de Hebrón. Y vinieron los varones de Judá y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá. Y dieron aviso a David diciendo, Los de Jabes de Galaad son los que sepultaron a Saúl. Entonces envió David mensajeros a los de Jabes de Galaad diciéndoles, Benditos seáis vosotros de Jehová, que habéis hecho esta misericordia con vuestro Señor con Saúl, dándole sepultura. Ahora pues, Jehová haga con vosotros misericordia y verdad. Y yo también os haré bien por esto que habéis hecho. Esfuércense, pues, ahora vuestras manos, y sed valientes. Pues, muerto Saúl vuestro Señor, los de la casa de Judá me han ungido por rey sobre ellos. Pero Abner, hijo de Ner, general del ejército de Saúl, tomó a Isboset, hijo de Saúl, y lo llevó a Mahanaim. Y lo hizo rey sobre Galaad, sobre Jesurí, sobre Jezrel, sobre Efraín, sobre Benjamín, y sobre todo Israel. De cuarenta años era Isboset, hijo de Saúl, cuando comenzó a reinar sobre Israel, y reinó dos años. Solamente los de la casa de Judá siguieron a David. Y fue el número de los días que David reinó en Hebrón sobre la casa de Judá, siete años y seis meses. Abner, hijo de Ner, salió de Mahanaim a Gabaón, con los siervos de Isboset, hijo de Saúl. Y Joab, hijo de Sarbia, y los siervos de David, salieron y los encontraron juntos al estanque de Gabaón, y se pasaron los unos a un lado del estanque, y los otros al otro lado. Y dijo Abner a Joab, Levántense ahora los jóvenes, y maniobren delante de nosotros. Y Joab respondió, Levántense. Entonces se levantaron y pasaron en número igual doce de Benjamín por parte de Isboset, hijo de Saúl, y doce de los siervos de David. Y cada uno echó mano de la cabeza de su adversario, y metió su espada en el costado de su adversario, y cayeron a una. Por lo que fue llamado aquel lugar el Ekat Asurim, el cual está en Gabaón. La batalla fue muy reñida aquel día, y Abner y los hombres de Israel fueron vencidos por los siervos de David. Estaban allí los tres hijos de Sarbia, Joab, Abisai y Asael. Este Asael era ligero de pies como una gacela del campo. Y siguió Asael tras de Abner, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y miró atrás Abner y dijo, ¿no eres tú, Asael? Y él respondió, sí. Entonces Abner le dijo, apártate a la derecha o a la izquierda, y echa mano de alguno de los hombres, y toma para ti sus despojos. Pero Asael no quiso apartarse de en pos de él. Y Abner volvió a decir a Asael, apártate de en pos de mí, ¿por qué herirte hasta derribarte? ¿Cómo levantaría yo entonces mi rostro delante de Joab tu hermano? Y no queriendo él irse, lo hirió Abner con el gabatón de la lanza por la quinta costilla. Y le salió la lanza por la espalda, y cayó allí y murió en aquel mismo sitio. Y todos los que venían por aquel lugar donde Asael había caído y estaba muerto, se detenían. Mas Joab y Abisahí siguieron a Abner. Y se puso el sol cuando llegaron al collado de Ama, que está delante de Gía, junto al camino del desierto de Gabaón. Y se juntaron los hijos de Benjamín en pos de Abner, formando un solo ejército. E hicieron alto en la cumbre del collado. Y Abner dio voces a Joab diciendo, consumirá la espada perpetuamente. ¿No sabes tú que al final sería amargura? ¿Hasta cuándo no dirás al pueblo que se vuelva de perseguir a sus hermanos? Y Joab respondió, vive Dios, que si no hubieses hablado, el pueblo hubiera dejado de seguir a sus hermanos desde esta mañana. Entonces Joab tocó el cuerno, y todo el pueblo se detuvo, y no persiguió más a los de Israel, ni peleó más. Y Abner y los suyos caminaron por el Arabá toda aquella noche. Y pasando el Jordán, cruzaron por todo Vitrón, y llegaron a Mahanaim. Joab también volvió de perseguir a Abner. Y juntando a todo el pueblo, faltaron de los siervos de David diecinueve hombres y Asael. Más los siervos de David hirieron de los de Benjamín y de los de Abner a trescientos setenta hombres, los cuales murieron. Tomaron luego a Asael y los sepultaron en el sepulcro de su padre en Belén. Y caminaron toda aquella noche Joab y sus hombres, y les amaneció en Hebrón. Segunda Samuel capítulo tres Hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David. Pero David se iba fortaleciendo, y la casa de Saúl se iba debilitando. Y nacieron hijos a David en Hebrón. Su primo homogénito fue Amón, de Ainoam, herzraelita. Su segundo, Kileab, de Abigail, la mujer de Nabal, el de Carmel. El tercero, Absalón, hijo de Maca, hija de Talmai, rey de Jesur. El cuarto, Adonías, hijo de Agid. El quinto, Cefatías, hijo de Abital. El sexto, Itream, de Egla, mujer de David. Estos le nacieron a David en Hebrón. Como había guerra entre la casa de Saúl y la de David, aconteció que Abner se esforzaba por la casa de Saúl. Y había tenido Saúl una concubina que se llamaba Rispa, hija de Baja, y dijo Isboset a Abner, ¿por qué te has llegado a la concubina de mi padre? Y se enojó Abner en gran manera por las palabras de Isboset, y dijo, ¿soy yo cabeza de perro que pertenezca a Judá? Yo he hecho hoy misericordia con la casa de Saúl tu padre, con sus hermanos y con sus amigos. Y no te he entregado el mano de David, y tú me haces hoy cargo del pecado de esta mujer. Así haga Dios a Abner, y aún le añada, Si como ha jurado Jehová a David, no haga yo así con él. Trasladando el reino de la casa de Saúl y confirmando el trono de David sobre Israel y sobre Judá, desde Dan hasta Berezeba. Y él no pudo responder palabra a Abner, porque le temía. Entonces envió Abner mensajeros a David de su parte, diciendo, ¿de quién es la tierra? Y que le dijesen, Haz pacto conmigo, y he aquí que mi mano estará contigo para volver a ti todo Israel. Y David dijo, Bien, haré pacto contigo, mas una cosa te pido. No me vengas a ver sin que primero traigas a Mical la hija de Saúl cuando vengas a verme. Después de esto envió David mensajeros a Isboset, hijo de Saúl, diciendo, Restituyeme mi mujer Mical, la cual desposé conmigo por siempre pucios de filisteos. Entonces Isboset envió y se la quitó a su marido Patiel, hijo de Lais, y su marido fue con Elia, siguiéndola y llorando hasta Baurim. Y le dijo a Abner, Anda, vuélvete. Entonces él se volvió. Y habló Abner con los ancianos de Israel, diciendo, Hace ya tiempo procurabais que David fuese rey sobre vosotros. Ahora pues, hacedlo. Porque Jehová ha hablado a David diciendo, Por la mano de mi siervo David libraré a mi pueblo Israel de mano de los filisteos y de mano de todos sus enemigos. Habló también Abner a los de Benjamín. Y fue también Abner a Hebrón a decir a David todo lo que le parecía bien a los de Israel y a toda la casa de Benjamín. Vino pues Abner a David en Hebrón, y con él veinte hombres. Y David hizo banquete a Abner y a los que con él habían venido. Y dijo Abner a David, Yo me levantaré e iré, y juntaré a mi señor el rey a toda Israel, para que hagan contigo pacto, y tú reines como lo desea tu corazón. David despidió luego a Abner, y él se fue en paz. Y aquí que los siervos de David y Joab venían del campo, y traían consigo gran botín. Más Abner no estaba con David en Hebrón, pues ya lo había despedido, y él se había ido en paz. Y luego que llegó Joab y todo el ejército que con él estaba, fue dado aviso a Joab diciendo, Abner, hijo de Ner, ha venido al rey. Y él le ha despedido, y se fue en paz. Entonces Joab vino al rey y le dijo, ¿qué has hecho? He aquí Abner vino a ti. ¿Por qué pues le dejaste que se fuese? Tú conoces a Abner, hijo de Ner. No ha venido sino para engañarte y para enterarse de tu salida y de tu entrada, y para saber todo lo que tú haces. Y saliendo Joab de la presencia de David, envió mensajero tras Abner, los cuales le hicieron volver desde el pozo de Sira, sin que David lo supiera. Y cuando Abner volvió a Hebrón, Joab lo llevó aparte en medio de la puerta para hablar con él en secreto. Y allí, en venganza de la muerte de Asael, su hermano, le hirió por la quinta costilla y murió. Cuando David supo después esto, dijo, Inocente soy yo y mi reino, delante de Jehová para siempre, de la sangre de Abner, hijo de Ner. Caiga sobre la cabeza de Joab, y sobre toda la casa de su padre, que nunca falte de la casa de Joab quien padezca flujo, ni leproso, ni quien ande con báculo, ni quien muera a espada, ni quien tenga falta de pan. Joab, pues, y Abisai, su hermano, mataron a Abner, porque él había dado muerte a Asael, hermano de Helios, en la batalla de Gabaón. Entonces dijo David a Joab y a todo el pueblo que con él estaba, Rasgad vuestros vestidos y ceñíos de silicio, y haced duelo delante de Abner. Y el rey David iba detrás del féretro. Y sepultaron a Abner en Hebrón. Y alzando el rey su voz, lloró junto al sepulcro de Abner, y lloró también todo el pueblo. Y endechando el rey al mismo Abner decía, ¿había de morir Abner como muere un villano? Tus manos no estaban atadas, ni tus pies ligados con grillos. Caíste como los que caen delante de los malos hombres. Y todo el pueblo volvió a llorar sobre él. Entonces todo el pueblo vino para persuadir a David que comiera antes que acabara el día. Mas David juró diciendo, Así me haga Dios, y aún me añada. Si antes que se ponga el sol gustare yo pan, o cualquiera otra cosa. Todo el pueblo supo esto, y le agradó, pues todo lo que el rey hacía agradaba a todo el pueblo. Y todo el pueblo y todo Israel entendió aquel día que no había procedido del rey el matar a Abner, hijo de Ner. También dijo el rey a sus siervos, ¿no sabéis que un príncipe y grande ha caído hoy en Israel? Y yo soy débil hoy, aunque ungido rey. Y estos hombres, los hijos de Sarbia, son muy duros para mí. Jehová dé el pago al que mal hace, conforme a su maldad. Segunda Samuel, capítulo 4 Luego que oyó el hijo de Saúl que Abner había sido muerto en Hebrón, las manos se le debilitaron, y fue atemorizado todo Israel. Y el hijo de Saúl tenía dos hombres capitanes de bandas de merodeadores. El nombre de uno era Bahana, y el del otro, Reqab, hijo de Rimón, Beherotita, de los hijos de Benjamín, porque Beherot era también contado con Benjamín. Pues los Beherotitas habían huido a Hitaim, y moran allí con forasteros hasta hoy. Y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía cinco años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán, y su nodriza le tomó y huyó. Y mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Los hijos, pues, de Rimón, Beherotita, Reqab y Bahana, fueron y entraron en el mayor calor del día en casa de Isboset, el cual estaba durmiendo la siesta en su cámara. Y aquí la portera de la casa había estado limpiando trigo, pero se durmió. Y fue así como Reqab y Bahana, su hermano, se introdujeron en la casa. Cuando entraron en la casa, Isboset dormía sobre su lecho en su cámara. Y lo hirieron y lo mataron. Y le cortaron la cabeza, y habiéndola tomado, caminaron toda la noche por el camino de Arabá. Y trajeron la cabeza de Isboset a David en Hebrón. Y dijeron al rey, He aquí la cabeza de Isboset, hijo de Saúl tu enemigo, que procuraba matarte. Y Jehová ha vengado hoy a mi señor al rey, de Saúl y de su linaje. Y David respondió a Reqab y a su hermano Bahana, hijos de Rimón Beherotita, y les dijo, Vive Jehová, que ha redimido mi alma de toda angustia. Que cuando uno me dio nuevas, diciendo, He aquí Saúl ha muerto, imaginándose que traía buenas nuevas, yo le prendí y le maté en Ciclag, en pago de la nueva. ¿Cuántos más a los malos hombres que mataron a un hombre justo en su casa y sobre su cama? Ahora pues, ¿no he de demandar yo su sangre de vuestras manos y quitaros de la tierra? Entonces David ordenó a sus servidores, y ellos los mataron, y les cortaron las manos y los pies, y los colgaron sobre el estanque en Hebrón. Luego tomaron la cabeza de Isboset, y la enterraron en el sepulcro de Abner en Hebrón. Salmo número 119 Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios, y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendire tus justos juicios. Tus estatutos guardaré. No me dejes enteramente. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios, más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré. Consideraré tus caminos. Me regocijaré en tus estatutos. No me olvidaré de tus palabras. Haz bien a tu siervo, que viva y guarde tu palabra. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Forastero soy yo en la tierra. No encubras de mí tus mandamientos. Quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. Reprendiste a los soberbios, los malditos, que se desvían de tus mandamientos. Aparta de mí el oprobio y el menosprecio, porque tus testimonios he guardado. Príncipes también se sentaron y hablaron contra mí. Mas tu siervo meditaba en tus estatutos, pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Abatida hasta el polvo está mi alma. Vivifícame según tu palabra. Te he manifestado mis caminos y me has respondido. Enséñame tus estatutos. Hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas. Se deshace mi alma de ansiedad. Susténtame según tu palabra. Aparta de mí el camino de la mentira, y en tu misericordia concédeme tu ley. Escogí el camino de la verdad. He puesto tus juicios delante de mí. Me he apegado a tus testimonios. Oh Jehová, no me avergüences. Por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento, y guardaré tu ley, y la cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Inclina mi corazón a tus testimonios, y no a la avaricia. Aparta mis ojos, que no vean la vanidad. Avívame en tu camino. Confirma tu palabra a tu siervo que te teme. Quita de mí lo propio que he temido, porque buenos son tus juicios. He aquí, yo he anhelado tus mandamientos. Vivifícame en tu justicia. Venga a mí tu misericordia, oh Jehová, tu salvación conforme a tu dicho. Y daré por respuesta a mí, avergonzador, que en tu palabra he confiado. No quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, porque en tus juicios espero. Guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente, y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos. Hablaré de tus testimonios delante de los reyes, y no me avergonzaré. Y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos que amé, y meditaré en tus estatutos. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Elia es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Los soberbios se burlaron mucho de mí, mas no me he apartado de tu ley. Me acordé, oh Jehová, de tus juicios antiguos, y me consolé. Horror se apoderó de mí a causa de los iniguos que dejan tu ley. Cánticos fueron para mí tus estatutos, en la casa en donde fui extranjero. Me acordé en la noche de tu nombre, oh Jehová, y guardé tu ley. Estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos. Mi porción es Jehová. He dicho que guardaré tus palabras. Tu presencia supliqué de todo corazón. Ten misericordia de mí según tu palabra. Consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. Compañías de impíos me han rodeado, mas no me he olvidado de tu ley. A medianoche me levanto para alabarte por tus justos juicios. Compañero soy yo de todos los que te temen y guardan tus mandamientos. De tu misericordia, oh Jehová, está llena la tierra. Enséñame tus estatutos. Bien has hecho con tu siervo, oh Jehová, conforme a tu palabra. Enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba. Mas ahora guardo tu palabra. Bueno eres tú y bienhechor. Enséñame tus estatutos. Contra mí forjaron mentira a los soberbios. Mas yo guardaré de todo corazón tus mandamientos. Se engrosó el corazón de Helios como cebo. Mas yo en tu ley me he regocijado. Bueno me es haber sido humillado, para que aprenda tus estatutos. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Tus manos me hicieron y me formaron. Hazme entender, y aprenderé tus mandamientos. Los que te temen me verán y se alegrarán, porque en tu palabra he esperado. Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos, y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Sea ahora tu misericordia para consolarme, conforme a lo que has dicho a tu siervo. Vengan a mí tus misericordias, para que viva, porque tu ley es mi delicia. Se han avergonzado los soberbios, porque sin causa me han calumniado. Pero yo meditaré en tus mandamientos. Vuélvanse a mí los que te temen, y conocen tus testimonios. Dios, sea mi corazón íntegro en tus estatutos, para que no sea yo avergonzado. Desfallece mi alma por tu salvación. Más espero en tu palabra. Desfallecieron mis ojos por tu palabra, diciendo, ¿cuándo me consolarás? Porque estoy como el odre al humo. Pero no he olvidado tus estatutos. ¿Cuántos son los días de tu siervo? ¿Cuándo harás juicio contra los que me persiguen? Los soberbios me han cavado hoyos, mas no proceden según tu ley. Todos tus mandamientos son verdad. Sin causa me persiguen. Ayúdame. Casi me han echado por tierra. Pero no he dejado tus mandamientos. Vivifícame conforme a tu misericordia, y guardaré los testimonios de tu boca. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. De generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra, y subsiste. Por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Tuyo soy yo, sálvame, porque he buscado tus mandamientos. Los impíos me han aguardado para destruirme, mas yo consideraré tus testimonios. A toda perfección he visto fin. Amplio sobremanera es tu mandamiento. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies, para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mí paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. Afligido estoy en gran manera. Vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. Te ruego, oh Jehová, que te sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca, y me enseñes tus juicios. Mi vida está de continuo en peligro, más no me he olvidado de tu ley. Me pusieron lazo los impíos, pero yo no me desvié de tus mandamientos. Por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Mi corazón incliné a cumplir tus estatutos, de continuo hasta el fin. Aborrezco a los hombres hipócritas, mas amo tu ley. Mi escondedero y mi escudo eres tú. En tu palabra he esperado. Apartaos de mí, malignos, pues yo guardaré los mandamientos de mi Dios. Dios, susténtame conforme a tu palabra y viviré. Y no quede yo avergonzado de mi esperanza. Sosténme y seré salvo, y me regocijaré siempre en tus estatutos. Oliaste a todos los que se desvían de tus estatutos, porque su astucia es falsedad. Como escorias hiciste consumir a todos los impíos de la tierra. Por tanto, yo he amado tus testimonios. Mi carne se ha estremecido por temor de ti, y de tus juicios tengo miedo. Juicio y justicia he hecho. No me abandones a mis opresores. Afianza a tu siervo para bien. No permitas que los soberbios me opriman. Mis ojos desfallecieron por tu salvación y por la palabra de tu justicia. Haz con tu siervo según tu misericordia y enséñame tus estatutos. Tu siervo soy yo. Dame entendimiento para conocer tus testimonios. Tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. Por eso he amado tus mandamientos más que el oro y más que oro muy puro. Por eso estimé rectos todos tus mandamientos sobre todas las cosas, y aborrecí todo camino de mentira. Maravillosos son tus testimonios, por tanto los ha guardado mi alma. La exposición de tus palabras alumbra. Haz entender a los simples. Mi boca abrí y suspiré, porque deseaba tus mandamientos. Mírame y ten misericordia de mí, como acostumbras con los que aman tu nombre. Ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Líbrame de la violencia de los hombres, y guardaré tus mandamientos. Haz que tu rostro resplandezca sobre tu siervo, y enséñame tus estatutos. Ríos de agua descendieron de mis ojos, porque no guardaban tu ley. Justo eres tú, oh Jehová, y rectos tus juicios. Tus testimonios que has recomendado son rectos y muy fieles. Mi celo me ha consumido, porque mis enemigos se olvidaron de tus palabras. Sumamente pura es tu palabra, y la ama tu siervo. Pequeño soy yo, y desechado. Mas no me he olvidado de tus mandamientos. Tu justicia es justicia eterna, y tu ley la verdad. Aflicción y angustia se han apoderado de mí, mas tus mandamientos fueron mi delicia. Justicia eterna son tus testimonios. Dame entendimiento, y viviré. Clamé con todo mi corazón, respóndeme, Jehová, y guardaré tus estatutos. A ti clamé, sálvame, y guardaré tus testimonios. Me anticipé al alba, y clamé, esperé en tu palabra. Se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche, para meditar en tus mandatos. Oye mi voz conforme a tu misericordia, oh Jehová, vivifícame conforme a tu juicio. Se acercaron a la maldad los que me persiguen. Se alejaron de tu ley. Cercano estás tú, oh Jehová, y todos tus mandamientos son verdad. Hace ya mucho que he entendido tus testimonios, que para siempre los has establecido. Mira mi aflicción y líbrame, porque de tu ley no me he olvidado. Defiende mi causa, y redímeme. Vivifícame con tu palabra. Lejos está de los impíos la salvación, porque no buscan tus estatutos. Muchas son tus misericordias, oh Jehová. Vivifícame conforme a tus juicios. Muchos son mis perseguidores y mis enemigos. Mas de tus testimonios no me he apartado. Veía a los prevaricadores, y me disgustaba, porque no guardaban tus palabras. Mira, oh Jehová, que amo tus mandamientos. Vivifícame conforme a tu misericordia. La suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. Príncipes me han perseguido sin causa, pero mi corazón tuvo temor de tus palabras. Me regocijo en tu palabra como el que haya muchos despojos. La mentira aborrezco y abomino. Tu ley amo. Siete veces al día te alabo, a causa de tus justos juicios. Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Tu salvación he esperado, oh Jehová, y tus mandamientos he puesto por obra. Mi alma ha guardado tus testimonios, y los he amado en gran manera. He guardado tus mandamientos y tus testimonios, porque todos mis caminos están delante de ti. Llegue mi clamor delante de ti, oh Jehová. Dame entendimiento conforme a tu palabra. Llegue mi oración delante de ti. Líbrame conforme a tu dicho. Mis labios rebosarán alabanza cuando me enseñes tus estatutos. Hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. Esté tu mano pronta para socorrerme, porque tus mandamientos he escogido. He deseado tu salvación, oh Jehová, y tu ley es mi delicia. Viva mi alma y te alabe, y tus juicios me ayuden. Yo anduve errante como oveja extraviada. Busca a tu siervo, porque no me he olvidado de tus mandamientos. Proverbios capítulo 24 No tengas envidia de los hombres malos, ni desees estar con ellos. Porque su corazón piensa en robar, e iniquidad hablan sus labios. Con sabiduría se edificará la casa, y con prudencia se afirmará. Y con ciencia se llenarán las cámaras, de todo bien preciado y agradable. El hombre sabio es fuerte, y de pujante vigor el hombre docto. Porque con ingenio harás la guerra, y en la multitud de consejeros está la victoria. Alta está para el insensato la sabiduría. En la puerta no abrirá él su boca. Al que piensa hacer el mal, le llamarán hombre de malos pensamientos. El pensamiento del necio es pecado, y abominación a los hombres el escarnecedor. Si fuere flojo en el día de trabajo, tu fuerza será reducida. Libra a los que son llevados a la muerte. Salva a los que están en peligro de muerte. Porque si dijeres, ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá, y dará al hombre según sus obras. Come, hijo mío, de la miel, porque es buena, y el banal es dulce a tu paladar. Así será a tu alma el conocimiento de la sabiduría. Si la aliares tendrás recompensa, y al fin tu esperanza no será cortada. Oh impío, no aceches la tienda del justo. No saques su cámara. Porque siete veces cae el justo y vuelve a levantarse, más los impíos caerán en el mal. Cuando cayere tu enemigo, no te regocijes, y cuando tropezare, no se alegre tu corazón. No sea que Jehová lo mire y le desagrade, y aparte de sobre él su ojo. No te entremetas con los malignos, ni tengas envidia de los impíos, porque para el malo no habrá buen fin, y la lámpara de los impíos será apagada. Teme a Jehová, hijo mío, y al rey. No te entremetas con los veleidosos, porque su quebrantamiento vendrá de repente, y el quebrantamiento de ambos, ¿quién lo comprende? También estos son dichos de los sabios. Hacer acepción de personas en el juicio no es bueno. El que digiere al malo, justo eres, los pueblos lo maldecirán, y le detestarán las naciones. Mas los que lo reprendieran tendrán felicidad, y sobre ellos vendrá gran bendición. Besados serán los labios del que responde palabras rectas. Prepara tus labores fuera, y dispónlas en tus campos, y después edificarás tu casa. No seas sin causa testigo contra tu prójimo, y no lisonjees con tus labios. No digas, como me hizo, así le haré. Daré el pago al hombre según su obra. Pasé junto al campo del hombre perezoso, y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. He aquí que por toda Elia habían crecido los espinos. Ortigas habían ya cubierto su faz, y su cerca de piedra estaba ya destruida. Miré y lo puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo. Un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano otro poco para dormir. Así vendrá como caminante tu necesidad, y tu pobreza como hombre armado.